En esta ocasión nos hemos reunido en este lugar con el propósito de saber algunos datos sobre grandes personajes de universos alternos los cuales son muy interesantes. Esta vez me presento con 10 cosas que quizás no sabías de Uchiha Chisui, el ninja más veloz del mundo. 10. Chisui es hijo de un gran ninja el cual era compañero de equipo de Hiruzen Sarutobi y discípulo de Tobirama Senju el cual tenía por nombre Uchiha Kagami. 9. Chisui era de los únicos 3 Uchiha que no llevaban consigo la maldición de odio, al contrario llevaban la voluntad de fuego. Ellos eran Chisui, Itachi y Kagami. 8. Entre Chisui e Itachi existía una gran amistad al grado de que Itachi lo consideraba hermano mayor ya que este era más poderoso que él. 9. Puesto número 7. Chisui Uchiha era el hombre con el genjutsu más poderoso del mundo, temido por todos. 10. Puesto número 6. Itachi comparado con Chisui en el área de genjutsu era solo un aprendiz jugando con el maestro. 11. Puesto número 5. Chisui y Kisame fueron los dos únicos amigos de Itachi Uchiha, curiosamente ambos murieron por suicidio y con relación al agua. 11. Puesto número 4. El mismo Chisui al ser comparado con su padre, dice que su padre era mucho más poderoso. 11. Imaginen el poder. 12. Puesto número 3. Chisui es la combinación de dos palabras, Chi que significa muerte y Sui que significa agua, significado agua muerta, que es una referencia a su muerte por ahogamiento, aunque el nombre completo de Chisui solo significa aguas tranquilas o aguas estancadas. 12. Puesto número 2. Los ojos de Chisui eran tesoros del mundo ninja, al igual que una maldición porque el que los tuviera podría dominar el mundo. 13. Puesto número 1. Ningún ninja por más alto que fuera su nivel podría darse cuenta de que este estaba en un genjutsu de Chisui. 14. Si has llegado hasta aquí, comenta 85, suscríbete y sobre todo comparte el video, para que más personas conozcan mi trabajo. 14. Recuerda pedir en los comentarios que personajes de universos alternos te gustaría ver en esta serie. 15. Sígueme en Twitter, dame like en Facebook y sobre todo te invito a ver otros 20 videos de esta serie, los cuales son muy interesantes. 15. Recuerda que soy tu amigo, el Jarjarjero. Namaste. 15. Recuerda que soy tu amigo, el Jarjarjero. Namaste.